de lograr un acuerdo para finales de este año, después de advertir la semana pasada que podría retirar a Estados Unidos de este tratado. A pesar de su actitud positiva, pues sí, positiva esta semana, México está reforzando su plan B, que consiste en enfocarse a diversificar el comercio con otros países y también continentes. Miguel Loyola, asocio de Baker McKinsey, te saludo hasta Washington. Muy buenas tardes, ¿qué opinas de esto? Y también de las cambiantes posturas del presidente de Estados Unidos. A mí me parece que la estrategia del equipo negociador mexicano es una estrategia seria, serena y técnicamente profesional, que no debe dejarse distraer por la retórica agresiva del presidente Trump, ya sea en las redes sociales o en conferencias de prensa improvisadas. Antes del plan B, tenemos la segunda ronda, que desde mi punto de vista será importante, porque definirá mejor los posicionamientos de cada país. Y a mí me parece que es importante que México siga reafirmando su postura de un libre comercio para reducir barreras y modernizar el tratado en las áreas necesarias, como puede ser el comercio digital. Obviamente que si existen declaraciones, amenazas o presiones relativas al retiro de los Estados Unidos del tratado, México tiene que estar preparado con este plan B. Y me parece que México está muy bien posicionado para apalancar su planta productiva en nuevos mercados. De tal manera que sí debe de haber un acercamiento con socios comerciales en otras regiones del mundo, en caso de que estas rondas de negociación del Telecán no avancen como lo esperamos. Miguel, Brasil está reforzando en este momento la relación comercial con México. Nuestro país también intenta acercarse a China y modernizar los tratados con Europa y llegar a Asia. ¿Cómo ves a un México sin un Telecán? A mí me parece que México ha madurado mucho en los últimos 25 años en cuanto a su participación en el comercio internacional. Ha sido uno de los líderes como mercado emergente en la globalización. Y ya hay mucha experiencia en lo que son cadenas de producción integradas. Y estamos, pienso, listos para participar y aunarnos con otros socios comerciales, como pueden ser en Europa, en Asia o en Latinoamérica. Un buen ejemplo es la Alianza del Pacífico. Entonces, creo que estamos muy bien preparados para lo que puede ser una nueva versión de la participación de México en el comercio internacional con el Telecán modernizado o con otras estrategias y negociaciones con otros países. Miguel, en otro asunto, vemos que en Australia está empezando una nueva renegociación del TPP sin Estados Unidos. ¿Le ves futuro a este acuerdo? A mí me parece que el TPP-1 todavía es viable porque permitirá que un crecimiento en el comercio internacional con un marco regulatorio ordenado. Con los CIN Estados Unidos, el resto de los países participantes en esta negociación tienen mercados muy interesantes. Y si la visión es reafirmar el libre comercio, reducir barreras, abrir mercados, los participantes restantes del TPP presentan importantes oportunidades para México. También, si recordarás, hace unos meses hablamos de Australia. Australia juega un rol muy importante en estas negociaciones porque, así como es un socio importante de Estados Unidos, también tiene una relación muy cercana con China. De tal manera que va a ser un negociador muy equilibrado para lo que puede ser esta nueva versión del TPP. En la medida que México pueda aliarse con países como Australia, le permitirá diseñar lo que va a ser el nuevo marco regulatorio para el comercio de este nuevo siglo. Miguel Ollola, socio de Baker McKinsey, aprecio muchísimo la comunicación. Un abrazo grande. Hasta Washington. Gracias, Lucero. A la hora. Gracias, Lucero. Gracias, Lucero.